Se mantienen las revisiones en gimnasios y bares de Mazatlán para supervisar que cumplan con los protocolos establecidos ante la nueva normalidad para su reapertura. Jesús Guillermo Jaques Tirado, subdirector de comercio en el municipio, aseguró que ya se han aperturado 25 gimnasios que han cumplido con los protocolos de seguridad y prevención para disminuir riesgos de contagios por COVID-19. Estamos revisando bares y gimnasios principalmente, checando las medidas de los protocolos que se les está pidiendo a cada uno de ellos, pero fácilmente han de ir entre 20 y 25. Que se revise y que cumple con los protocolos que se les está pidiendo, lleva un proceso de reapertura y una vez cumpliendo con lo que se les pide, pues ellos pueden abrir de nuevo a sus puertas. Señaló que se tienen 50 solicitudes de revisión de gimnasios que han adaptado sus instalaciones ante los protocolos sanitarios y que esperan la autorización para su reapertura. Pero se han acercado alrededor de 50 gimnasios más o menos a pedir la revisión de los protocolos con ellos. Se siguen revisando hoy, todo el día hay revisiones, toda la semana están programados para hacer las revisiones con ellos y quien cumple, quien cumple, sin problema están abriendo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.